Diariamente los cienfuegueros tienen la necesidad de moverse hacia y desde distintos puntos de la ciudad. Ante el creciente reclamo de la población en cuanto a vehículos estatales que no detienen su paso en los puntos de recogida, el partido y gobierno de conjunto con transporte adoptaron nuevas disposiciones. Esta nueva modalidad, o dentro de las acciones que nosotros hemos hecho, está la nueva modalidad que hoy tienen los inspectores populares, como normalmente se reconocen los amarillos, cuáles son trabajadores por cuenta propia y eso ha dado la posibilidad de que en los horarios, se extiendan los horarios en los puntos de mayor concentración de personas. Otra preocupante a la que el cuerpo de inspectores y la unidad estatal de tráfico hace frente es al costo del pasaje que formulan algunos cuentapropistas sin amparo legal y sin respeto al bolsillo del cubano de a pie. Es importante que las empresas estas que hoy tienen vehículos, tanto administrativos como vehículos de transportación obrera, paren en los puntos de embarque a partir de las incidencias que ya nosotros tenemos en el transporte público. Para esto hay un sistema que ya el coordinador lo explicó y nosotros vamos a seguir arreciando con el cuerpo de inspectores, tanto Azule como unidad estatal de tráfico, a estos vehículos que no paran, con las incidencias que tienen y con las medidas disciplinarias que hoy estamos adoptando. También la aplicación rigurosa de medidas a choferes de vehículos ligeros y ómnibus reincidentes en el cumplimiento de la nueva normativa, así como a las empresas a las que pertenecen, está contemplado en las acciones que ejecuta Cienfuegos para tratar de aliviar los días de los que necesitan moverse dentro y fuera de la ciudad. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.